¿Cómo ser un mejor administrador de nuestro dinero? Esa es una pregunta que te hago y quiero que pienses la respuesta. Ese es un reto que confrontamos muchos y es una realidad. ¿Cómo ser mejores administradores de nuestro dinero? Porque no tan solo tienes que lidiar con temas emocionales, temas cognoscitivos, sino además las circunstancias que te rodean, cosas que no puedes controlar, que son elementos o variables exógenas que hacen la situación más complicada en la toma de decisiones. La forma como yo ataco este problema es primero hay ciertas proposiciones que son importantes tenerlas en cuenta. Primero, nosotros queremos estar mejor mañana que hoy. Eso nos lleva a otra proposición. Nos queremos mover de punto A a punto B. No nos queremos quedar en punto A. Queremos ser mejores y para eso nos tenemos que mover. Queremos ir a un punto mejor. Y cuando llegamos a ese punto queremos otro punto mejor. Es una naturaleza humana. Otra proposición. El mundo es caos. La realidad es que la vida es complicada, es dura, es trágica, lo cual te presenta peligros y te presenta oportunidades. Y eso, por tanto, nos obliga a estar limitados. Nos pone cierta frontera. En inglés le llaman ciertos constraints. Y no podemos escapar de ello. Por tanto, tenemos que saber vivir con ellas, vivir con esas oportunidades que se presentan, con esos peligros. Y tenemos que ser muy juiciosos porque eso puede generar ansiedad, puede generar desorientación, incluso nos puede hacer amargos. Y nos lleva a una amargura que la podemos reflejar no tan solo en la forma como manejamos nuestros recursos, sino en los de otros. Entonces nos hacemos la vida miserable y le hacemos la vida miserable a otros. Por eso es bien importante entender estas propuestas. Otro punto clave. Si nos queremos mover de punto A a punto B, porque queremos ser mejores y estamos en un ambiente de caos, es importante tener un objetivo claro y aceptar las sorpresas y vivir con ellas en ese camino. Y eso me lleva a otra proposición. Si tú no enfocas y apuntas, es muy difícil que llegues al objetivo. ¡Viene, viene! Para poder lograr llegar a esas metas, al menos necesitamos cuatro sistemas importantes dentro de nosotros. Tenemos que ser un buen estratega. Cuando yo digo un buen estratega, definir la visión, la misión, el objetivo. Hacia dónde vamos. Poder tener esa capacidad y ese entendimiento de saber lo que está pasando. Hay que estar en constante alerta, ver lo que está pasando en el camino, qué es lo que puede cambiar en el futuro, qué es lo que nos puede desviar del camino. Tenemos que ser buenos líderes. Y cuando hablo de líderes es que tenemos que saber comunicar, tenemos que saber negociar, tenemos que saber motivar, tenemos que saber persuadir, tenemos que mover, no tan solo nuestro espíritu, sino el de los demás, para que se muevan a ese punto, que queremos llegar a ese punto B. Tenemos que ser buenos expertos en el tema que estamos manejando. En este caso, tenemos que entender el tema del manejo del dinero. Si, ¿de dónde viene el dinero? Pues tenemos que ser unos especialistas en esa área donde, en esa área que nos genera el dinero. Y, cuarto, necesitamos ser unos buenos administradores. Los otros tres no los voy a desarrollar en detalle, porque eso es otro tema. Me voy a concentrar en el administrador. ¿Qué es lo que toma un buen manager? La forma como yo lo veo, al menos fundamental, tiene que tener tres habilidades. Uno, tiene que entender el objetivo. Es tomar el tiempo de pensar qué es lo que se quiere hacer. Estar claro entre lo que se quiere y lo que es mejor para uno. Porque no necesariamente lo que yo deseo es lo mejor para mí. Ya lo hemos visto. Yo puedo desear comer mucho azúcar, pero es bueno para mi salud. Yo deseo tener 20 cosas, pero es bueno endeudarse para adquirir esas cosas. Entonces, es bien importante que el manager entiende la diferencia entre lo que uno quiere y lo que es mejor para uno y para nuestro alrededor. Otro punto clave. Comprender el efecto que puede tener el plan en uno, en nuestra familia, en la comunidad y en la sociedad. Porque yo puedo querer, a modo de ejemplo, yo puedo querer 20 cosas, pero si yo tengo que matar, robar, engañar a alguien, es bueno. Si yo, para poder lograr lo que quiero, tengo que quitarle a otros, es bueno. Entonces, hay que ver el efecto que puede tener. Porque a lo mejor uno dice, esto es lo que es bueno, pero estoy creando un efecto negativo en mi pareja, o en mis hijos, o en mi familia. Entonces, uno también tiene que pensar cuáles son los efectos que tendría los objetivos que queremos lograr. Es importante ser maduro en definir los objetivos. O sea, cuando digo maduro, madurez, me refiero en que sí, hay que ser ambicioso, pero hay que ser realista. O sea, si tu objetivo es que quiero tener 20 islas, tú puedes ambicionarlas, pero realmente es realista, lo vas a lograr, tienes el tiempo necesario para hacerlo, qué recursos necesitas, los tienes, ¿cuál es el costo que va a tener lograr esos recursos? ¿Cómo va a afectar mi salud? Porque a veces nosotros también tenemos que entender nuestras limitaciones, a veces ambicionamos cosas que nuestra condición física no está para eso. No estamos para un estrés. Mentalmente no estamos preparados para aceptar ese tipo de estrés. Entonces también hay que entender las limitaciones. Por eso es que cuando digo madurez, es ser realista, ser ambicioso, ver las oportunidades, pero también ver las amenazas. Hay que manejar las expectativas y considerar el tiempo, los recursos, me refiero a los recursos mental, físico, intelectual, el equipo que tienes alrededor, tomar en consideración la situación actual en la que estás viviendo y las circunstancias en las que estás viviendo. El segundo punto clave de un buen administrador es diseñar el plan. Cuando digo diseñar el plan, llámalo un mapa, escribirlo, al verlo, es más fácil para nosotros grabarlo. Por eso es muy importante que el plan tiene que estar escrito. No tiene que estar perfecto con la ortografía y todo eso. No, es un mapa, un mapa claro de saber hacia dónde vamos, dónde van a estar los potenciales obstáculos, cuáles son las potenciales oportunidades y guiarnos por él. Claro, ese plan va a haber que reescribirlo porque como te expliqué arriba en una de las proposiciones, como vivimos en un caos, va a haber circunstancias que te va a obligar a reescribir el mapa. Va a haber circunstancias donde te vas a tener que desviar. Yo puedo decidir irme de Miami a Nueva York y tengo un plan claro que tomo la 95 Norte, pero a lo mejor hay una construcción en el medio que no había tomado en consideración. o sucedió un accidente, a pesar de que tenía Google o whatever el GPS que estaba utilizando que me decían no te pases por acá porque ahí hay una construcción, pero de momento hubo un accidente y me tengo que desviar. Entonces tengo que estar preparado para eso y voy a tener que reescribirlo constantemente hasta que logre las metas. Hay que entender también que las metas pueden ser una meta corta o es una meta de otra meta que hay que ponerla en jerarquía y van a haber metas que son mucho más complicadas y que entran dentro de una jerarquía y para poder lograr esa meta final me va a llevar la construcción de varios planes. Hay que tomar eso en cuenta también. Eso tiene que estar diseñado dentro del plan. Piénsalo como un network, piénsalo como una red. O sea, hay ciertos planes que yo voy a hacer que son pequeños. Por ejemplo, para la jubilación quiero tener, no sé, dos millones de dólares para la jubilación, un millón de dólares para la jubilación. Bueno, ese es el big plan. Pero qué otro... ¿Cómo yo voy a llegar a él? Entonces yo tengo que construir pequeños planes que están conectados entre sí. Entonces yo tengo que tomar en consideración que cuando yo hago un plan de jubilación voy a tener que acumular cierta cantidad. Lo que quiere decir que mensualmente voy a sacar una cantidad de dinero para acumular. Tengo que saber cuánto es que tengo que acumular. ¿Dónde lo voy a poner? Pero puede pasar que esa cantidad que yo estoy poniendo se la estoy quitando a otras áreas. Entonces tengo que pensar en el presente y en el futuro. ¿Y qué pasa si no acumulo? ¿Cuál va a ser el efecto? Y empiezas a ver... O sea, las metas están muchas veces interconectadas y tienen efectos deseados y no deseados en otras áreas de las finanzas, de la familia, la salud, mental, física, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Hay que pensar como una red, hay que pensar como un sistema. No de punto A a punto A de una forma sencilla, puede existir circunstancias que sea así, pero mayormente es una red que se interconecta y que está puesta de forma jerárquica desde menos compleja a más compleja. Y tercer punto clave de un buen administrador, lo que hablé, remover y o adaptar cualquier obstáculo en el proceso. Fíjate que soy muy cuidadoso en decir remover y o adaptar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar obstáculos en el camino, en ese proceso de lograr el objetivo. Van a ver algunos que va a haber que remover. Sí, hay obstáculos que si complican la situación y no se adaptan o no se modifican, hay que removerlo. Y cuando digo removerlo, pueden ser obstáculos mentales, pueden ser elementos dentro de nuestra mente que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Piensa la adicción, piensa las emociones, que a veces tomamos decisiones muy emocionales. A veces deseo cosas, quiero cosas, pero no son las que más me convienen. Pero me dejo llevar por esas pasiones. Entonces, eso puede ser un obstáculo. Puede ser que yo tenga una limitación que no soy muy bueno con los números. Entonces, yo me tengo que buscar a alguien que sea bueno con los números. A lo mejor la limitación o el obstáculo está en miembros de la familia. Si tú tienes un miembro de la familia que no quiere tomar decisiones económicas y no sabe tomar decisiones económicas y no quiere mejorar y no quiere aprender, ¿lo vas a dejar tomar decisiones económicas? No, lo tienes que remover. No puedes tomar decisiones económicas. ¿Tú vas a poner un niño de cuatro años, una niña de cuatro años a conducir un auto? No, no está en capacidad. Bueno, pues hay que removerlo. O se entrena o no conduce. Y cuando digo adaptar es que vas a encontrar estos obstáculos que presentan una oportunidad y eso va a ir, es un reto intelectual que uno tiene que ir analizando en el proceso. Es importante y esto es clave que hay que duplicarse. Muchas veces yo hablo, no hablo de mí sino hablo de Javier. Cuando yo analizo como un buen administrador que quiero ser, yo me separo porque a veces el juntarme y ser una sola persona a veces me complica el análisis. Entonces yo lo pongo, lo siento, lo externalizo, lo duplico y lo separo para tener una visión realista. O sea, se abierte en unas emociones. Pero yo tengo que ser un buen administrador y aquí no es lo que yo quiera, aquí es lo que más conviene. Hay que hacer ejercicios mentales, hay que hacer ejercicios en papel y lápiz. ¿Cuál es el futuro que yo visualizo? ¿Y cuáles son las cosas que quiero lograr y qué tengo que hacer para lograr esa meta? ¿Qué cosas son necesarias para lograr esa meta? Y ahí eso me ayuda en ese ejercicio mental que no tan solo con uno, uno lo discute con uno mismo, uno lo pone en papel, si no lo discute con tu media naranja, con un miembro de tu familia, con amigos. Una vez que tú ves el futuro, tú dices, ¿qué pasa si no hago este proceso? ¿Lo lograré? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los obstáculos que me enfrentaré? Entonces, en conclusión, ¿cómo ser un buen administrador de nuestro dinero? Fundamentalmente, hay que tener tres elementos claves. Primero, hay que definir y entender el objetivo que se quiere lograr. Segundo, hay que desarrollar un plan, tenerlo por escrito y ejecutarlo. Y tercero, hay que adaptar y o remover los obstáculos que se presentan en el camino que nos impiden llegar a la meta. ¡Gracias!